La Cámara de Comercio de Quito presenta Criterios by CSQ Hoy en Criterios, Tania Pazmiño, Vicepresidenta de la Cámara de Comercio de Quito, Presidenta del Consejo Violeta y CEO de Fito Pharma Si se habla de una mujer super power, hay que hablar de Tania Pazmiño, quien hoy nos acompaña en Criterios by CSQ Tania, un placer que nos acompañe, bienvenida Muchísimas gracias por la invitación, para mí es el placer Qué chévere, Tania, Vicepresidenta de la Cámara de Comercio de Quito, Presidenta además del Consejo Violeta y CEO de Fito Pharma Empezó una jovencita Tania, en este trajinar sobre todo de la industria farmacéutica Pero antes de aquello, hay que comentarle a quienes nos miran y nos escuchan en Criterios en todas sus redes Que Tania era alumna del Colegio La Dolorosa ¿De qué tipo de alumna? ¿De esas super estudiosas o más bien traviesas? ¿Cómo era Tania? A ver, yo era super estudiosa, de super buenas notas, de hecho me exoneraba porque antes calificaban tres trimestres, 20, 20, 20 Pero si se sacaba entre 39 y 40, entre los dos, el tercero era exonerado Tenían varias materias exoneradas O sea, ¿cuál era de exoneración? Sí, pero era super traviesa De hecho, en mi sexto curso falsé 17 días no fui a clases Ay por Dios, ¿y eso por qué? Porque me iba a jugar básquet, teníamos como un grupo de amigas en las que decidíamos no entrar a algunas clases Así que falté 17 días y lo complicado fue convencerles a mis papás de que me ayuden con la justificación Y la dolorosa Tania con monjas, ¿no? Claro, tenía que desconectar el teléfono de mi casa para que no llamen, claro Dios mío, o sea, todas las locuras ahí que hacía Tania en su colegio Se casó a los 18 años, super jovencita y entiendo que prometió eso sí a sus papis Decir, voy a terminar la carrera de la universidad ¿Cómo fue eso, Tania? ¿Fue shock para sus papás decirles a los 18 ya me caso? Sí, claro, fue un show porque primero me quería casar Y venía en el que en ese entonces era mi novio Marco a pedir la mano Mi papá es ginecólogo y yo vivía frente a la clínica de la mujer Entonces cuando él venía, mi papá le decía, tengo una cesárea, nos vemos Tres semanas seguidas No le daba chance Claro, yo era una niña, 18 años Por supuesto Entonces mi papá en lugar de decirme no y tajantemente no Decía, ay sí, ya vamos a hablar Hasta que pasaron estas tres semanas continuas De todos los domingos venir internado con corbata Y un día dijo, bueno, pues si me amas tanto nos vemos en dos semanas en el registro civil Y yo, tal cual, yo tengo 18 años, soy grande Claro, me casé Por Dios, en el registro civil fueron a los 18 años No hubo miedo, Tania, yo sé que usted es una mujer lanzada, ¿no? En el sentido de vamos a apostarle a aquello Pero el matrimonio es algo duro, o sea, no hubo miedo en ese momento O sea, estuve 24 años casada, así que definitivamente en una puesta de compromiso De saber que era la persona y súper decididas Yo creía además que era súper grande, él tenía 23, trabajaba, vivía solo Y decía, pues este es el camino que tenemos que seguir Pero eso sí, les prometí a mis papás terminar la universidad antes de tener hijos Ok Y súper enmarcada, ¿no? O sea, fue un día así como que era la decisión Y luego veía mi recta así, yo soy súper estratégica, de objetivos Ok Pero una locura súper linda en la vida, lo volvería a ser Qué bien Tania, ya a los 19 años es como que ocurre el primer acercamiento con la industria farmacéutica Además en Sharing Plug hay una muy buena oportunidad Y yo solo he dicho, Tania, usted tiene ángel, cae bien, ¿no? Gracias ¿Y eso ayudó quizás para que usted se catapulte también tan jovencita en la visita médica? Bueno, básicamente vinieron las necesidades, ¿no? 18 años casada Tuve que devolver el auto que me habían regalado mis papás Porque considerábamos que no era algo que yo lo trabajé Así que lo tenía que devolver Cambié mi horario de estudio para la noche Y de ley tenía que buscar trabajo Porque en el súper había que decidir si es que era jamón o lecho o queso Entonces si quería tener más cosas había que trabajar Y la industria me abrió las puertas Empecé como outsourcing Porque antes no te contrataban directo en una nómina Era como tercerizado, ¿no? Era tercerizado y era legal, completamente legal Así que entré manejando Copperton y Mexana Esas fueron mis marcas con las que empecé Y haciendo revisión de todo lo que es mercaderismo En todos los supermaxis, cadenas de farmacia ¿O sea, se conoce todo? Dos años Perchas, todo el tema Todo lo que era perchaje, merchandising Manejaba impulsadoras Me iba a las campañas todos los fines de semana De Copperton en la playa Y más aún cuando era el verano Así que muy involucrada con lo que era la parte de publicidad, promoción Y después de dos años me hicieron el alcance para la visita médica Y recién estuve en nómina Que tenía 21 años, era la más bebé de toda la industria Súper jovencita, yo me imagino Y Tania, y en este tema de visitar a los médicos y tal Mucha gente dice que es un trabajo bien duro Porque hay que esperar el tiempo de otros A veces el médico dice No, es que ya me voy a la oficina Perdón, a la casa O me voy de cirugía, etcétera ¿Era complicado? Súper complicado Es hermosísimo, súper complejo Yo les admiro un montón Porque es estar en el campo Primero buscar parqueo Claro Cosa casi imposible Ay, es verdad Cuando llueve en Guayaquil No sabe, aquí va a tener dos zapatos Porque uno transita por las calles con lodo Y tiene que entrar perfecta al consultorio ¿Sí le pasó eso Tania alguna vez? Muchísimas veces Yo después en Glaxo Trabajé tres días en Guayaquil Y dos en Quito Ok Pero ya no era visitadora Era gerente de producto Pero es súper complejo Y sobre todo viajar A mí me chocó mucho mi primer viaje Me dijeron Te vas a la zona de Ibarra Y yo, ok Y por supuesto que mi auto Ya se imaginará No, no era así Es espectacular Sí que se bajó la llanta Algo pasó en esa primera visita Sí, fue algo súper lindo Porque iba Y claro, siempre había ido Pero por los bizcochos Luego por las fritadas Queso de hoja Moda familiar Queso de hoja Pero después de esto Aquí ya sola en la carretera Con el zapatófono Que teníamos de teléfono Así dije, wow Es la primera vez que me voy sola Así oía el viento Ponía canciones Y sí tenía un nudo en la garganta Tenía miedo O sea, tenía miedo Por supuesto Llegó Tabalo Me encontré con otros visitadores Los visitadores somos muy amigos Entre todos O sea, no importa que le conozcas O no, la camaradería Es súper linda O sea, si hay esa hermandad Siempre Ya Llegas y te dicen Estos son los médicos Y dónde están aquí y allá Y ese día nos quedamos Hasta las siete de la noche Y me dijeron Te esperamos en Ibar Ya desde Otavala Que podía salir mal Nada Pero a mí se me bajó la llanta Llovía incansablemente Y me tocó cambiar la llanta Sacando las cosas Se regresaron Vieron que no volvía Me ayudaron a volver A guardar las cosas Ay, menos mal Y cuando llegué al hotel No tenía reserva Y no conocía otro hotel Por Dios ¿Y qué pasó ahí? Le llamé a mis amigos Que me había hecho Cinco horas antes Le dije No tengo habitación Y una de las chicas Que la había conocido en la mañana Me dijo Comparte la habitación conmigo Ay, qué suerte Súper bien Comparte la habitación Conmigo Somos grandes amigas Hasta ahora Y hasta ahora Qué chévere Tania Mucho se sabe Que los visitadores américos Tienen que estudiar Muchísimo ¿Se estudió el BADMECUM entero? Me estudié el BADMECUM entero Estudié todo el área respiratoria Y cuando estuve en Glaxo Que fue mi primera genesia de producto Me tuve que estudiar El libro de vacunología Que era así como el pequeño La Rose Que era así pequeño Y todas las noches Mientras le daba de lactar A mi hijo Juan Francisco Todas las noches en un mes Vacunóloga Correcto Tras ocho años de matrimonio Tania quedó embarazada De su primer hijo De Juan Francisco Luego viene Valentina ¿No? Y claro La cosa se va complicando Porque uno dice Y ahora Tiempo es lo que menos hay Usted lo ha dicho Daba de lactar Incluso mientras estudiaba Viene una resolución Con su esposo De ese entonces Y dicen Bueno Más bien apostémosle Por lo nuestro Lancémonos Por algo propio ¿Cómo surge esa idea? Esa idea surge Porque cuando empecé A trabajar en Glaxo Que Juan Francisco Tenía doce semanas Me ofrecieron este trabajo Chiquitico Pero eran cuatro semanas De capacitación en Chile Oh por Dios Tenían doce semanas Claro Entonces primero dije No voy a aceptar este trabajo Era mi sueño ser Gerente de producto de la industria Y trabajaba en sharing No me procediera honesto Y dije doce semanas Regresé a la casa Y dije ¿Qué voy a hacer? Me senté con Marco Le dije mira Esta es la propuesta Me dijo Es tu sueño Tienes que irte Tómalo Ya Tienes que hacerlo ¿Cómo lo voy a hacer? Pues inventémonos algo Así que dejaba la leche Estiquetada Me iba a Chile De lunes a jueves Y el bebé tomaba La lechita que dejaba Que yo le dejaba Y allá en Chile Me sacaba todo el tiempo La leche En todos los recesos Yo corría Me sacaba la leche Y traía leche Entonces era súper tenaz Y claro En esa época Este se empezó Con el negocio familiar Empezaba Marco Yo mantenía la casa Y evidentemente Era nuestro ingreso El principal Claro Después pasé Después de unos cuatro años A Mercer Pandón Y manejaba algunos países De Latinoamérica Entonces viajaba Una semana a Ecuador Una semana a otro país Iba y volvía Mi vida era muy regional Y me quedé embarazada De Valentina Entonces dije A ver Este momento de la vida Es complejo Ya tengo un niño De seis años Que era un malcriado Porque yo no estaba Nunca en la casa Entonces yo le traía De todos los aeropuertos Los Max Steel Tenía todo Claro Y la culpabilidad Que las mujeres Que trabajamos Tenemos es súper grande Es decir El poco tiempo que tengo Le voy a dar todo No le voy a educar El carrito Y la pelota El carrito La pelota El McDonald Todo Entonces este niño Ocupaba todo este tiempo Y claro Me llamaban al colegio Cada vez Y yo no estaba Me decían Es que tiene que venir Porque le pegó A no sé quién Y yo decía Juan Francisco No pegues Te lo pido Era quizás su forma De decir Necesito algo más Necesito atención Yo creo que sí Claro Entonces yo creo que hay momentos En la vida En los que uno Tiene que decir Su carrera Mi carrera La amaba En una carrera Que me había costado un montón Era una de las pocas mujeres regionales Pero estaba por el otro lado Este niño que necesitaba atención Esta familia que necesitaba cuidado Y una nueva bebé en camino Y la parte económica había mejorado Me propusieron ganar el 10% De lo que ganaba en la industria Pero en mi empresa El 10% Casi me muero Pero era esto o esto Así que le aposté por volver a empezar Y siempre digo que nunca es desde cero Porque tenía ya toda una trayectoria Le debo tanta gratitud A estas compañías Sin duda Fueron además Escuela Muy buena escuela Imagínese Sharing Laxo Lo mejor de lo mejor Lo mejor de lo mejor Entonces dije Este es el momento Así que tomé la decisión Y aposté por mi vida personal Por empezar Y por hacer este chip Que siempre lo tenía El chip de empresarios Uno siempre lo tiene Claro que sí Se lo activó Y salió muy bien Eso es importante Mucha gente Tania Dice que no es compatible El éxito profesional Con el éxito personal Mucha gente dice Es que es súper pro Y por eso es que quizás En su relación amorosa No le fue tan bien Usted se divorció Quizás este éxito empresarial No fue compatible Con lo personal ¿O qué pasó? No, yo me divorcié Por otras razones Simplemente después de 24 años Del sí éxito Y que además habíamos hecho Una compañía juntos Y que habíamos hecho En realidad Cinco compañías juntos Ok Nos sentamos un día Vimos que no teníamos Este feeling Que éramos re buenos panas De trabajo Se hicieron amigos ya Súper panas Y sí había un tema En el que yo quería incursionar Por un tema más gremial Ok Quería a mí Mi énfasis de ayudar a la gente Era un tema que de pronto A mi pareja en ese momento Le molestaba Ok Decía ¿Cómo no puedes gastar este tiempo Yendo a ayudar a otros Y tus hijos Y tu familia? O sea Organicémonos Claro Pero sí era un tema Que causaba polémica Si nos organizamos Trabajamos todos Exactamente Pero entonces No quería organizarse De hecho Yo le decía ¿Por qué no hacemos Y trabajamos en esto juntos? Y me decía Hay un solo cantante En la tarima Y yo no Como Pimpinela son dos ¿Qué pasa? Así que varios ejemplos O sea No estuvo abierto jamás al dúo Nunca estuvo abierto al dúo Y usted decidió ser solista Entonces claro A mí me encanta la tarima Dije bueno Voy a hacer mis propias cosas Y nos divorciamos En súper buen plan Ok ¿Son amigos? Falleció el año pasado Ah Tuvimos un muy buen momento juntos Después de que nos divorciamos Separamos las empresas Y una no se pudo separar Que era Pitofarma Porque era el corazón El laboratorio de las demás empresas Así que trabajamos juntos siempre Bueno eso es importante Una vez divorciados Trabajamos juntos siempre Una excelente relación Y un hombre muy generoso Y muy inteligente Creo que eso habla muy bien además De la persona cuando está en pareja El hablar bien luego del otro De sus virtudes Como usted lo hace Tania Creo que eso habla muy bien De ustedes en general Se vienen ya las elecciones ¿Han habido propuestas De carácter político Para Tania Pazmín? Sí Sí han habido propuestas ¿Sí? ¿Qué les dijo? Que no No creo que es el momento Tengo una niña de 16 años Siga participando Le queda Le quedan estos dos años Porque quiere estudiar fuera Y creo que al no tener ahora Su papá Yo soy responsable De mis hijos En mamá, papá Obviamente mantengo Todo en mi familia Soy responsable De las compañías Amo mi trabajo en la cámara Me encanta apoyar Así que estoy súper cómoda Donde estoy Qué chévere Veo que su mamá también Chabela Es un pilar fundamental En su vida Tania Usted siempre está subiendo Fotografías de su mami Agradeciéndole además Por la gran labor ¿Cómo es esa relación? A ver, mi mamá Es una mujer espectacular Siempre que la iba a ver trabajar Salía así como una Barbie Con sus zapatos Con sus tacos Hermosísima Fue una de las primeras mujeres De IBM En la parte de tecnología Manejaba todo lo que son redes Sistemas a nivel corporativo Una dura Una dura Una dura en su segmento En su época más todavía Imagínese En esa época Era súper complicado De hecho Esto para mi mamá Era un súper reto Y yo verle Como ella estudiaba Trabajaba Además sistemas Tecnología En esa época Era difícil Ahora tenemos pocas mujeres En esa época Eran dos mujeres Entonces Una mujer a la que yo admiro montones Una mujer incondicional Y la que ha sido mi ejemplo siempre Excelente Tania está el tema del amor también Porque no puede faltar ¿Cómo está su corazón En este momento? Y por otro lado ¿Cómo se le conquista A Tania Pazmiño? Luego de esta entrevista Aseguró Habrán muchas carpetas A ver Para conquistarme a mí Primero tiene que ser Un hombre súper inteligente Ok A ver vamos Inteligente es lo número uno ¿Cuál es el otro? El otro súper relajado Ok Tercero Que entienda Cómo es mi vida Muy bien Y que acepte La Tania que soy Con mi lado lindo Que es fácil amar Porque el lado lindo Es fácil amar Y con mi lado más complejo Que tal vez es mi tiempo Mi dedicación A los distintos parámetros Y que quiera caminar juntos De cordada Por supuesto Pero usted es de amores de altura Claro A mí me gustan los amores de altura Por supuesto Claro ¿Y va a la montaña Tania? Sí ¿Te gustan las montañas? ¿Cómo está eso? Me gustan las montañas Siempre me han gustado las montañas He hecho algunas Que me parecen súper lindas Pero sobre todo Lo que más me gusta Es este contacto con la naturaleza Yo tengo una quinta Qué bonito En la Merced Que la construimos Justo cuando nació mi hija Ese día que nació Se inauguraba en la piscina Ajá Entonces le dijimos a mi hijo Que ese era el regalo Que le había traído Valentina Ay qué bonito Entonces en esta quinta Pasé mucho tiempo Con mis hijos Una infancia hermosísima Así que el contacto con la naturaleza Me encanta Ha estado siempre Siempre Eso es importante Flores Es mujer de flores De dulces De chocolates No Los dulces no me gustan mucho Me gustan mucho las flores Las canciones Los poemas Amo bailar Ah perfecto Sin embargo Tania Le he visto que usted En sus redes sociales Porque le estaba estoqueando Obviamente Le he visto que comparte recetas Que el pie de manzana Que el tiramisú No sé qué ¿Cocina Tania? No Me gustaría ¿Nada, nada? En alguna época de mi vida Cociné Ok Mucho ¿Y por qué comparte esas recetas? Para que me den haciendo Para pasarle al mí Y luego que las haga Para que me den haciendo Ok Una canción que describa su vida Tania O una canción que quizás Usted la escucha y dice Esta tengo que bailar ¿Cuál es? Esta tengo que bailar ¿De qué ámbito? ¿Cualquiera? Cualquiera Una que a usted le mueva De alguna manera Que describa su vida O que simplemente la ponga alegre Cuando va manejando Que usted sube el volumen Y dice I will survive Me encanta Gloria Gaynor Gloria Gaynor Cuando escucha esa canción Es una de mis activadoras de felicidad Yo soy siempre feliz Pero oigo esta canción Y digo Wow Súper bien Me encanta Gloria Gaynor Entonces ¿Qué les dice Tania A las mujeres que a veces Tienen miedo De triunfar En lo profesional Por descuidar A veces hasta su esposo O a veces hasta sus hijos O su hogar O mujeres que a veces lidian Con cierta culpa Como usted lo decía De no estar tan presentes en casa Yo mirando a ver atrás Cuando hablo con Juan Francisco Que hoy tiene 22 años Le digo Amor ¿Qué pasó con esta mamá? Que no estuvo en realidad Cuando era muy muy pequeñito ¿Y qué sentías tú? Me dijo Ma Solo me acuerdo que tú eras Súper trabajadora Que a mí nunca me faltó nada Y yo me sentiría mal De saber que tú cambiaste Una oportunidad por mí Amigo Entonces me parece tan lindo Porque esto es una estructura ¿No? Es una estructura familiar En la que me dice Yo soy tan orgulloso De lo que eres hoy Que si es que hubiera pensado Que por mí dejaste de ser lo que eres O dejaste de ser feliz Yo creo que Hay que ponernos de acuerdo Y también dejar a las mujeres De asumir ese rol Que es único Yo estoy a cargo de los hijos Al 100% Yo tengo que ir a todas las reuniones El balance ¿No? O sea Esto es de dos Es un compromiso de dos Entonces vamos compartiendo Así yo creo que es También la nueva estructura familiar Se presta para eso Las nuevas generaciones Ya tienen este chip Pero sentirse culpable La verdad no Ok Tania ¿Cómo se ve de aquí a cinco años? A ver Me veo igual de feliz Ok Me veo con muchos proyectos Exportando Quiero exportar Mi compañía Quiero que esté en muchos países del mundo Entonces sí Ya como que estemos En algunos países de la región Con mis hijos ya graduados los dos Y viajando Me encanta viajar Muy bien Quiero ser turista He visto sus fotos Se le va muy bien de turista además Sí, sí Eso está muy bien Tania Agradecerle muchísimo por acompañarnos En Criterios A ustedes también Gracias por seguirnos en todas nuestras redes En Spotify Y el resto de redes de Criterios Países La Cámara de Comercio de Quito Presenta Criterios Países CQ La Cámara de Comercio de Quito La Cámara de Comercio de Quito La Cámara de Comercio de Quito Gracias por ver el video.